La comunidad educativa de Coredi viene accediendo a nuevos conocimientos gracias a la implementación del proyecto de Escuelas Digitales Campesinas. Escuelas Digitales Campesinas es un programa socioeducativo cuya finalidad es promover el liderazgo del campesinado colombiano a través de procesos de educación, formación y capacitación pertinentes orientados a su dignificación, inclusión y desarrollo. Los cursos que nosotros estamos proponiendo y que vienen en una plataforma son 10 cursos de los cuales los muchachos pueden escoger uno e iniciar el que ellos quieran. Tenemos cursos de alfabetización digital, tenemos cursos de adaptación al cambio climático, de paz y convivencia, tenemos liderazgo, conocimiento del medio, tenemos pesca responsable, entre otros. Son 10 cursos para que los muchachos escojan pues el que quieran. Cada curso tiene una intensidad de 80 horas y al terminar el curso, después de que cada uno de los muchachos entrega sus requerimientos académicos, porque hay que hacer unas tareitas, ellos pueden imprimir su certificado que da fe del trabajo que realizaron y que esto complementa todo su proceso académico dentro de nuestra institución Coredi. Con el fin de poder llegar a diferentes comunidades, la Corporación Educativa Coredi viene estableciendo diferentes metodologías, al igual que capacitando a su personal docente para que sean estos los encargados de replicar dicho conocimiento. Tenemos pues claridad en que nuestros jóvenes rurales lamentablemente no todos tienen acceso a un computador, no tienen acceso a internet, el programa está en una página de internet, pero entonces nosotros logramos bajarlo en memorias para poderlo multiplicar y que efectivamente sea de beneficio a todos los estudiantes, pero sobre todo que sea socializado. En este programa, en esta plataforma de Escuelas Digitales Campecinas también hay un espacio donde nuestros estudiantes se van a convertir en comunicadores sociales, o en quienes van a ir contando o mostrando todo lo valioso que hay en su entorno y en su comunidad. Ellos pueden hacer unos videos, unas tomas y unos escritos, ellos van a empezar también a escribir lo más significativo de su entorno de acuerdo a estos valores adquiridos en este programa y lo pueden subir a esa plataforma. Cuando ellos lo suben a la plataforma, entonces ese mismo espacio es socializado por todos los estudiantes de Coredi como tal, de toda Antioquia, donde van a empezar a contarse historias, a mostrar su entorno, a mostrar su pueblo, a contar sus pensamientos, sus sentimientos, sus aspiraciones. Entonces se vuelve un conocimiento grande, muy amplio, donde podemos contar, mostrar lo que tenemos y además aprender a conocer y evidenciarlo de los otros municipios. En la actualidad, este programa viene beneficiando alrededor de 3.900 estudiantes a nivel departamental.